El espectáculo que continúa ofreciendo el Racing es muy triste, cuando no es una cosa es otra. Hoy ha sido no permitir el acceso a la prensa para cubrir la Junta General de Accionistas. Solo se permitía asistir a los medios los primeros cinco minutos de la sesión, tras acreditarse previamente y después se les echaba. Una junta de accionistas que iba a celebrarse en la zona de Preferencia Sur de los Campos de Sport del Sardinero y de la que el club tomó la decisión de expulsar a la prensa. Los periodistas se negaron a abandonar la sala y con las acreditaciones en regla la policía no podía expulsarles, lo que molestó al Consejo de Administración, que decidió desconvocar la Junta hasta mañana a las nueve de la mañana, según dijo Ángel Lavín. Así se podrá celebrar la segunda convocatoria a puerta cerrada sin prensa, ya que las acreditaciones eran solo para hoy. Bernardo Colsa, presidente de la Asociación de Peñas Racingistas y portavoz de AUPA, declaró que había sido un ataque a la libertad de expresión y que ahora mismo el Racing vive en un despotismo. La Asociación de la Prensa también ha condenado los incidentes tachándolos de deleznables. Así que hoy hemos vivido otro capítulo más de ese lamentable circo que es este Racing.